de la mañana. Presentamos el sector cocina. Ahora sí es momento de cambiar de tema porque a esta hora de la mañana todos tenemos hambre. Y además mi conocimiento estaba calentando para darle a toda Bolivia este baile. ¡Vamos! Pura vida para todos. ¡Joder caramba don Casiano! ¡Qué viernes señores! ¡Qué relajo total en pura vida! ¿Ustedes se imaginan cuántos varones hubieran querido bailar ese pedacito con Sandrita? ¡Ah! ¡Pero eso es fácil! ¡Pérate! ¡Venga Sandra! ¡Venga! ¡Vamos mi Sandra! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vamos para la cocina! ¡Vámonos para la cocina! ¡Qué envidia! Bueno pero ya ahora yo le voy a hacer la Sandrita así ya que usted tanto que nos prometió el churrasco que la parrilla que no sé qué y no llegó nunca. ¡Basta! ¡Ya no! ¡Ha tenido que hacerlo yo! ¡Eso! ¡Así está! ¡Pero está bien! ¿Por qué? Lo que estamos viendo alcanza para todo el canal. Somos familia, esto es hermandad. ¡Oh yo se me traigo siempre pues apoyándola y ayudándola a ustedes! Yo sé que le amaba. En este caso la receta del día de ahora para terminar una semana increíble que les dejo pueden hacerlo por ejemplo ahora si tienen un gusto con sus amigos. Son costillitas de cerdo con una salsa de soya picante. Tomen nota chicos que estén perdiendo. Ahí está la luz. Ahí está la receta. Para el cerdo picante a la parrilla necesitamos costillas de cerdo, ají de tabasco, orégano, salsa de soya, pimienta negra, sal y aceite, papas para fritar. O sea que aquí ya yo comencé como ustedes han visto esto que está no sabe lo rico que huele. Disculpe mi ignorancia. Miren ese pedacito de rico. Disculpe mi ignorancia Nicole. A ver Dios. ¿Cuál es el ají de tabasco por favor? El ají de tabasco en realidad es este de acá que ustedes lo van a conseguir en unos fracitos que vienen en el supermercado. Ah ya ya ya. Es un ají, en realidad el tabasco es un ají que es bien conocido en México. Bien carajo. Es un ají. ¿Ustedes quieren utilizar el locoto? Bueno, también pueden utilizarlo, no es necesario que lo. O sea que yo voy a seguir cocinando acá con Cassiano Bones. No le dejes solita a Sandra, por favor. Dios mío, ¿por qué me tocó ahora a mí? ¿Y de cómo? Por favor, debería sacarle fotos. Una capita y una acollita. ¿Se molesta que te diga acollita? No, para nada. Por orgullo. Sacarle fotos. Oye, ¿saben quién? Estaba pensando y quedé con el musicalizador porque creo que hoy tu cabeza está en dual. ¿Cómo? Así que esta música va... De que parece un esfinge, parece. De que parece una momia, parece. Franklin, por favor. Bueno, Cassiano. Y aquí es cuando uno saca la plata, pero... Usted es árabe. Arrabiendo, sí. Franklin, Franklin, por favor, pasen sus papeles. Primera vez que lo veo robado Cassiano. Oye, pero es que... Segunda, segunda. Usted no sabe, en esa hueltita, ¿eh? No, ya está agarrado. Por favor, Nico. Ya, comamos, comamos, por favor. Más bonito, más rico. Y por sobre todo la cosa, blandito. Eso, la cosita. Mira, mira, por Dios, esas caderas de nuestra cheque. Las caderas no mienten. Después, cuando vean Alemania, les voy a bailar así árabe, con el traje árabe, ¿eh? ¡Ule! ¿Sabes qué promesión? No, bikini, bikini. A ver, eh... A ver, la parte de arriba es bikini. A ver, por favor. Mi querida, mi querida Nicole. Acá arriba, por favor. Estuve hablando con unos amigos de Alemania. Un adelanto. Y van a ser campeones, sí o sí. Un adelanto. Y usted va a cocinar en bikini. A ver, se puede hacer acá adelante. Un, tres. ¡Uh! Por favor, dame. Gracias, o Roja, al igual que con Canciano. Bueno, ¿qué haces yo ahora? No, ya, chicos, de verdad, bikini no. Les puedo bailar así, si quieren. Claro, no, por favor. ¿Le está huyendo a su apuesta? No, yo estoy diciendo, pero es que la mitad es bikini y mitad es pala, digamos. O sea, por lo menos... No, pero... Bueno, entonces, la parte de abajo que sea bikini, la demás que sea blusa. Ay, ellos, ¿no? Ay. Sí, claro. Bueno, ya, ya, vamos a cambiar. Totalmente vamos a cambiar de tema porque las tengo ya las costillitas listas acá. Nosotros lo que hicimos, bueno, yo lo que hice yo. Claro. Porque ustedes no ayudaron en nada. No. No me hagas más patas y me haces ratear todavía. Claro. Bueno, van a poner, ustedes van a adobar con qué. La salsa de soya la van a empezar con un poquito del tabasco y un poquito de oregano. Entonces, ustedes van a poner las costillitas y ya la van a ir pincelando hasta que se vaya haciendo por adelante o por atrás. Si quieren, las pueden cortar para que esté más rápido. Una preguntita. Nicole, a mí me han dicho que cuando uno pone costilla a la parrilla primero se la pone en la parte del hueso. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. Ah, ¿y por qué? Porque en realidad una de las cosas, digamos, por las que se hace así es porque el fuego normalmente está muy, muy fuerte. Entonces, para que la carne no se queme, primero se le pone la costilla para que pegue la pielesita que ustedes tienen y pegue la carnecita. ¡Qué rico! Pega ahí y una vez que va bajando igual un poco el calor van a volcarlo. O sea que ahí se va a ir manteniendo y se va a ir regulando igual para el calor como el que ustedes van a cocinar la carne. Un buen churrasquero sabe eso. Eso. O sea que ahí va a sorprender que usted me pregunte eso. No, está bien es que uno tiene que saber eso. Sí, ya debería saber. No, pero está bien para que la gente sepa igual por qué se hace primero costillas y después carga. Entonces, igual, como usted dice primero costillas las vamos a ir adobando vamos a ir adobando y en este caso yo las corté para que adoben igual de los otros dos lados. Lo voy a acompañar ¿Está explicando? Lo voy a acompañar con papas ya quiero comer Me voy apurando un poquito porque si no con las papas fritas aquí como ustedes pueden ver pero si ustedes miren por ejemplo miren la presentación nada más Y también la papa tiene sus secretos para que salgan así crocantes Tienen que estar congeladas Escuche, escuche Si ustedes por ejemplo utilizan las de bolsa que venden ya en el supermercado es directo congelador Papa pa flojo se llama La precocida La papa de flojo Ahora las que ustedes hacen en casa las cortan las papas van a ponerlas primero en agua agua van a hidratarlas van a sacar ponen una bolsa se congela y de ahí congelada Y cuidado con el aceite No, y el aceite tiene que estar caliente El cambio de temperatura hace que salgan crocantes Ay, por Dios No me equivoqué A mí me dio dos Me equivoqué Así es Bueno Mientras Sandrita prueba Vamos a la pausa Cerramos el sector de cocina y volvemos enseguida Ya venimos Mientras storms Vamos a la pausa Gracias.